Y con el estilo de siempre, Internacional Carisma Es que acaso tú piensas que yo te voy a rogar Estás muy equivocado y a tu amor no me interesa Todo lo que te he dado no supiste valorar Vienes muy arrepentido que te dé otra oportunidad Ya todo terminó, ya todo se acabó por culpa de tu amor Ya no me busques más, ya no quiero tu amor Vete y no vuelvas mal Ya todo terminó, ya todo se acabó por culpa de tu amor Ya no me busques más, ya no quiero tu amor Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Porque yo ya te olvidé Vete y no vuelvas más, ya todo se acabó por culpa de tu amor Tú piensas que yo te voy a rogar Estás muy equivocado y a tu amor no me interesa Todo lo que te he dado no supiste valorar Vienes muy arrepentido que te dé otra oportunidad Ya todo terminó, ya todo se acabó por culpa de tu amor Ya no me busques más, ya no quiero tu amor Vete y no vuelvas mal Ya todo terminó, ya todo se acabó por culpa de tu amor Ya no me busques más, ya no quiero tu amor Vete y no vuelvas más Y para todo el Perú Internacional carisma Ya todo terminó, ya todo se acabó por culpa de tu amor Ya no me busques más, ya no quiero tu amor Vete y no vuelvas más Ya todo terminó, ya todo se acabó por culpa de tu amor Ya no me busques más, ya no quiero tu amor Vete y no vuelvas más No me busques más, ya todo se acabó por culpa de tu amor